En este vídeo vamos a estudiar las configuraciones singulares de un robot SCARA. Tenemos aquí la representación simbólica del robot SCARA. Primera articulación girando en torno al eje Z0. Segunda articulación TITA2 girando en torno al eje Z1. Tercera articulación traslacional de brazo, trasladándose a lo largo del eje Z2, hacia abajo, vertical descendente. Y TITA4, la última articulación, es propiamente la articulación de la muñeca con un grado de libertad girando en torno al eje Z3. El Jacobiano, en este caso, ya está ahí resuelto, una vez que se ha desarrollado el problema cinótico directo. Y lo que vamos a observar ahí es que dentro del Jacobiano, si nos centramos en estudiar la parte del Jacobiano velocidad lineal y la parte del Jacobiano velocidad angular, lo que observamos es que podemos descomponer la parte de velocidad lineal. Justamente, si dividimos la mitad de la matriz hacia arriba, tenemos el Jacobiano velocidad lineal. Y observamos que, si descomponemos en brazo y muñeca, dado que la muñeca solo tiene una única articulación, lo que únicamente tenemos es la última columna debido a la propia articulación de la muñeca TITA4. Mientras que las otras columnas son columnas debidas a las tres articulaciones. Primero, de la articulación de brazo TITA1. Segunda columna, debido a la articulación TITA2 de brazo. Tercera columna, debido a la articulación traslacional de brazo. Por lo tanto, el Jacobiano de velocidad lineal asociado al brazo tendrá una matriz de 3x3. Y vemos que en el Jacobiano velocidad lineal de la muñeca, su valor es nulo. Es un vector cuyas tres componentes son cero. Y por abajo tenemos el Jacobiano de velocidad angular de brazo. Y por abajo también tenemos el Jacobiano de velocidad angular de la muñeca, que es constante y siempre vale 1. Bueno, pues, para estudiar las singularidades, nos centramos en estudiar cuándo el rango de esa matriz disminuye, o lo que es lo mismo, su determinante se anula. Y en concreto, para anular el determinante de esa matriz, vamos a centrarnos en ver cuándo estrictamente se anula el determinante propiamente del brazo del robot. Jacobiano de velocidad lineal de brazo se anula. Para ello, cogemos la matriz compuesta por las nueve componentes del brazo, las nueve componentes del Jacobiano de velocidad lineal de brazo, y calculamos su determinante y lo igualamos a cero. Primera componente, menos a sub 1, seno de 1, menos a sub 2, seno de 1, 2. Segunda componente, menos a sub 2, seno de 1, 2. Tercera componente, cero. Segunda fila, componente a sub 1, coseno de 1, más a sub 2, coseno de 1, 2. Segunda componente, a sub 2, coseno de 1, 2. Tercera componente, cero. Y la tercera fila tiene componentes cero, cero, menos 1. Igualar a cero ese determinante y obtendremos las configuraciones singulares. Antes de resolverlo, si observamos el robot visto desde arriba, visto desde arriba, y analizamos el movimiento del robot en un plano x, cero y cero, lo que estamos viendo es que la primera articulación y la segunda se corresponde con un ejemplo ya analizado en vídeos anteriores, con dos grados de libertad. En ese ejemplo, deducíamos que la configuración singular se daba para valores de tita 2 de cero grados y valores de tita 2 de ciento ochenta grados. Es el mismo resultado que vamos a obtener en nuestro caso, dado que lo que hace el escara, el brazo del escara, visto desde arriba, en el plano x, cero y cero, es justamente el movimiento que ya estudiamos, como he dicho anteriormente, en vídeos anteriores en el plano con dos grados de libertad. Siguiendo, y vamos a comprobarse el resultado, si desarrollamos por los adjuntos de la tercera fila, lo que tendremos es que únicamente tenemos un adjunto distinto de cero, que es el adjunto componente tercera fila primera columna, componente, en este caso, positiva, multiplicado por el valor de dicha componente 3,3, tercera fila he dicho, tercera columna, número de filas más columna es número par, valor positivo, por el valor de esa componente menos 1, y por el determinante del adjunto asociado, que es menos a sub 1 seno de 1, menos a sub 2 seno de 1, 2, segunda componente, menos a sub 2 seno de 1, 2, y en la segunda fila me va a quedar a sub 1 coseno de 1, más a sub 2 coseno de 1, 2, segunda componente, a sub 2 coseno de 1, 2, es igualado a cero. Con lo cual, si desarrollamos ese determinante, me va a quedar, vamos a multiplicar la componente, de las dos componentes de la diagonal, menos a sub 1 seno de 1, menos a sub 2 seno de 1, 2, por a sub 2 coseno de 1, 2, y ahora restamos las componentes 1, 2 y 2, 1, por encima y por debajo de la diagonal, menos con menos más, me va a quedar más, a sub 2 seno de 1, 2, por la componente 2, 1, que es a sub 1 coseno de 1, más a sub 2 coseno de 1, 2, igualado a cero. Vamos a operar, y desarrollamos, vamos a desarrollar el producto de estos dos factores, me va a quedar con signo negativo, menos a sub 1 seno de 1, por a sub 2 coseno de 1, 2, por lo tanto, menos a sub 1, a sub 2 seno de 1 coseno de 1, 2. Ahora, con signo negativo, me queda menos a sub 1, perdón, menos a sub 2, por a sub 2, a sub 2 cuadrado, seno de 1, 2 coseno de 1, 2, seno de 1, 2, coseno de 1, 2. Más, desarrollo también el producto, en este segundo sumando, y me quedará, a sub 2 por a sub 1, por seno de 1, 2 coseno de 1, a sub 1, a sub 2, coseno de 1, seno de 1, 2, y más a sub 2 cuadrado, seno de 1, 2 coseno de 1, 2. Igualado a 0. Observamos que esta componente es la misma que esta, con signo opuesto, se me va, y si ahora saco factor común, a sub 1 y a sub 2, factor común de, va a coger estas dos componentes que tienen signo positivo, primero, seno de 1, 2 coseno de 1, menos coseno de 1, 2, seno de 1. Igual que vimos, en vídeos anteriores, esto es el seno de la diferencia, es decir, esto me va a quedar el seno, de tita 1, más tita 2, menos, tita 1. Por lo tanto, las soluciones, de los puntos singulares, se van a dar cuando alguno de estos tres factores, o bien a sub 1, es igual a 0, o bien a sub 2, es igual a 0, o bien el seno, de tita 1, de tita 2, perdón, seno de, he dicho bien, de tita 2, es igual a 0. Decir que, tita 1 o tita 2 es igual a 0, vamos al robot, equivale a decir físicamente, que estas distancias, se anularían, esta distancia de a sub 1, o bien esta distancia de a sub 2, se anularía, lo cual se corresponde, a otro robot distinto, al que estamos analizando, por lo tanto, estas soluciones, soluciones no válidas, soluciones no válidas, y nos quedamos con la última, en la cual tendremos, que el seno de tita 2, es igual a 0, o bien cuando tita 2, es igual a 0 grados, o bien cuando tita 2, es igual a 180 grados, justamente, las dos soluciones, que vimos en el problema, del robot, con dos grados de libertad, trabajando en el plano, en ese caso, la representación, o digamos, la interpretación física, de estas dos soluciones, de configuración singular, se corresponde, con puntos, en los cuales, el robot es cara, el brazo en concreto, está trabajando, para 0 grados, tendremos que, el robot, está trabajando, en el límite exterior, del espacio del trabajo, y cuando tita 2, perdón, y cuando, tita 2, he dicho bien, ha girado 180 grados, supuestamente, que se puede, y que el eslabón a su 2, se puede solapar, con el eslabón a su 1, se correspondería, con una situación, en la cual, el robot, estaría trabajando, en un espacio, en una configuración, límite interior, del espacio, o del volumen de trabajo, bien, pues, esas serían, las dos posibles soluciones, dos configuraciones, singulares, para nuestro robot, es cara, eso es todo, gracias.